6 tragos de genes y ahora te quiero a mi lado Mi mente repitiendo todo lo que haríamos en privado Subí una foto indecente a mi estado Pa' que de la mamazota que no se ha aprovechado You got me feeling thirsty, I crave your company Esperando pacientemente a que te de pa' mi Got me dreaming up a piña lady, ay, que yo me metí Me veo desesperada, andando atrás de ti Yo no tengo temor de darte mi amor Ven y hazme tuya, quiero suerte y tu calor Te me entrego donde sea, hálame pa' un callejón Prometo no decirle a nadie, aunque quiero que lo sepan todo Yo no tengo temor de darte mi amor Ven y hazme tuya, quiero suerte y tu calor Te me entrego donde sea, hálame pa' un callejón Prometo no decirle a nadie, aunque quiero que lo sepan todo Y aunque suene atrevida, no soy muy de insistir Yo me enamoré de lo que esto se pueda convertir Déjate aquí un poquito, no te vas a arrepentir Lo que necesito, aunque quieras repetir Que el nivel de amor va a estar pronto uso Vámonos de aquí, deja el abuso Pa' ponerme en este, me tiene rápida solo con mirarme así Yo no tengo temor de darte mi amor Ven y hazme tuya, quiero suerte y tu calor Te me entrego donde sea, hálame pa' un callejón Prometo no decirle a nadie, aunque quiero que lo sepan todo